El crimen del Aljibe, información de último momento, hace minutos nada más, se confirmó que los dos principales detenidos e imputados por el delito de homicidio agravado por alevosía y homicidio doblemente agravado por mediar una relación de pareja, en el caso de Bazán, la jueza de garantía, la doctora Alicia Masadi, confirmó lo solicitado por los fiscales Costilla y Miranda, que ambos deben continuar detenidos y alojados en las unidades penitenciarias de la mujer y en el penal de Miraflores, no obstante se prosiga en la causa, en esta etapa penal preparatoria. Lo reiteramos, hicieron el ingreso aquí en la sede de tribunales de calle Junín, los dos imputados fueron notificados de este decreto, no se hizo lugar a lo solicitado por la defensa de Shampoo Bazán, en el caso del doctor Orlando Barriento, que entendía que estaba un encuadramiento de violencia de género y bajar esa calificación, hecho que todavía le quedan otras instancias para solicitar la misma. Pero lo concreto en el día de hoy, que los dos imputados del crimen de Hugo Ariero Campos van a continuar detenidos y trasladados a las distintas unidades carcelarias. Y recordemos que en el día de ayer, también a última hora, información de Catamarca en Cana, el otro de los imputados por el delito de encubrimiento, fue dado de libertad al entender que la calificación le permitía gozar de ese beneficio de escarcelación, ya que el código penal prevé una pena de uno a seis años de prisión. Las imágenes, el reporte de Catamarca en Cana. Catamarca en Cana ¿Tenés algo para decir, Cintia? ¿Pedirle perdón a la familia, algo? Catamarca en Cana